El fiscal general de la República, Alejandro G. R. T. Z. Manero, remitió al Senado de la República los nombramientos para los fiscales especiales en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción. Se trata de José Agustín Ortiz Pinchetti, María de la Luz Mijangos Borja, respectivamente. El presidente de la mesa directiva, Martí Bates Guadarrama, Morena, dio lectura a la comunicación que envió el abogado de la nación ante el Pleno este viernes como último punto de la sesión. Ordinaria, expresa el fiscal general de la República su conformidad para someter a la consideración de la comisión correspondiente los nombramientos que por ley le corresponden. De inmediato, el presidente del Senado turnó las propuestas a la Comisión de Justicia. De acuerdo al artículo 102 constitucional el Senado de la República tiene facultad para objetar los nombramientos o refrendarla. Propuesta. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados podrán ser objetados por el voto de las dos terceras partes de los presentes en un plazo de 20 días. Si el Senado no se pronuncia en ese plazo se entenderá que no tiene objeción. Ortiz Pinchetti es maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Se desempeñó como asesor jurídico en las Secretarías de Educación, Hacienda, Agricultura y Comercio y Fomento Industrial. Fue secretario general de Gobierno del Distrito Federal en la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Mijangos Borja es doctora en Economía, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMI Contadora Mayor de Hacienda.